El problema es que, generalmente, donde son un cuchillo, no puede ser tan popular, no gustan mucho las bayonetas, no es que no se está tan corta, las otras dos no tanto. Una es un cuchillo que trae a partir de una bayoneta, el otro no hace mucho, la otra parece que hubiera sido hecha en el garaje. Antes de negociar, necesito que un experto lo que traeré a un amigo para que las realicen, y verán que se les ajusto. Hace poco compré un surtidor de gasolina por $100, a ver si me reúne. A ver si fue de acuerdo, ¿qué querés? ¿De dónde lo sacaste? Un sujeto de la traje o un pedicen. Se ve bastante mal. ¿Qué o qué? Le falta de todo. ¿Qué quieres? Quiero que por poco tienes la traje para leer mucho más. El trabajo con metal es un arte. De él es un artista en lo que respecta a eso. ¿Puede ser que máquinas cañadas se vean como piezas de arte? ¿Se ven como nuevas o mejor? ¿Qué noticias de él? Bueno, fue construida en los años 30. Es interesante que eso termina hasta 9.99 centavos. ¿Y qué pasas por da objetos antiguos? ¿Por qué trae tantos... ...no? ¿Qué te quiero que se vea como cuando estaban nuevas? ¿Como una original que haya salido de la traje de gasolina? ¿De fabrica? Bien. quitaremos esas puertas, sacaremos todo lo que está adentro, la reformaremos y quitaremos el vidrio podremos buscar una cara frontal que permita bajar en el interior podremos buscar un globo de vidrio que se acuste arriba y que diga móvil se me va a la jornita a nivel de bomba de gasolina pensé, no sé qué haré, pero voy a restaurarlo para él lo difícil es que tengo que hacer parte, que encajazo gracias